Estamos en comunicación con Javier Gómez, que es referente de este lugar que recibió la visita de Marley en el Safari. Javier, ¿cómo estás, Delfina? Y Marcos de Telefe Bahía, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenas noches. La verdad que me agarraron calentito porque recién acabo de venir de Safari. Imagino que se armó bastante revuelo, ¿no?, a partir de la visita de Marley por el mundo. Sí, tal cual. La verdad que la gente se volvió loca acá porque es algo inusual que venga un artista de semejante característica, digamos, como en la pantalla, ¿no?, que está en Telefe y lo ve todo el mundo. La verdad que Marley, él me contaba que viajó por no sé cuántos países cuatro veces. Entonces, es impresionante todo lo que sabe, lo que vio y las vivencias que tuvo. Digo, bueno, ojalá que se asombre un poco con lo que tenemos acá. ¿Y se asombró realmente? ¿Cómo fue la llegada? ¿Qué fue lo que pudieron hacer también y ofrecerle a Marley para conocer? Sí, mirá, ellos vinieron por una nota que había aparecido en un medio gráfico en el 2015, que me hacían una nota como referente en una excursión de Safari Park, que tiene relación con la África bonaerense, digamos. Escuche un poco de reverberal, si ustedes la escuchan ahí o se escucha bien. Nosotros estamos escuchando ahora. Listo, listo, bueno. Perdón. Y entonces, bueno, vio esa nota y la Secretaría de Turismo de Prensa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, vio esa nota y se pusieron en contacto conmigo hace unos 15 días. Y bueno, Marley dijo, sí, quiero ir ahí, está buenísimo eso. Y bueno, cuando estábamos ahí en el campo, en el lugar, no podía creer la cantidad de animales que veía. Y dice, mirá, Javier, varias veces fui a África, pero, digamos, allá tenés que trabajar mucho para encontrarlo, pero acá es impresionante la cantidad que hay. También lo buscamos porque vamos en 4x4. ¿Y qué animales se pueden ver en el safari? ¿Y qué animales se pueden ver en el safari? Y mirá, él quedó muy asombrado por la cantidad de ciervos que hay, que son ciervos gamo-gamo, de la especie, son dama-dama, es una especie oriunda de, originaria, mejor dicho, de Europa, es un ciervo, un cérvido europeo. Después también hay antílope, que es africano. También hay muflones, hay merinos, hay scotib black, hay cuatro cuernos, que son todos caprinos. No sé, hay jabalíes, niandúes. Bueno, hay infinidad de animales, más todos los animales de campo cavadores. Hicieron el recorrido con Marley, subieron a un jeep, ¿cómo fue la actividad? Claro, bueno, yo tengo un Larrover que es 4x4, que es con el que hago la actividad hace 15 años que hago esto, no hace dos días, hace 15 años, y vamos por las sierras buscando los hábitats naturales de esta especie, porque quiero aclarar que es un espacio totalmente abierto, libre, los animales tienen agua, tienen pasto, tienen gramíneas, tienen encame natural, o sea, viven en un lugar realmente placentero, que se adaptaron muy bien porque son europeos. Claro, te iba a decir, más allá de que hablaban de la experiencia de África que tuvo Marley, en ese lugar son autóctonos, acá no, son traídos específicamente para esta actividad, más allá de que después viven en un espacio libre, ¿no? Exactamente, fueron animales que fueron incorporados, acá Luro fue el gran precursor, digamos, del ingreso al país, digamos, de ciervo, de ciervo colorado, de amadá, matílope, jabalíes, y bueno, después se fueron desparramando, se fueron acomodando las especies como podían, y bueno, acá en este lugar entre la sierra, en Sierra La Ventana, por toda la sierra tenemos estos animales, lo que pasa es que habría que ir a horas muy tarde, a la madrugada, a buscarlo entre la sierra, acá vamos al hábitat natural donde ellos se encuentren, y realmente Marley se asombró muchísimo por, primero en la geografía muy similar a África, porque tenemos, digamos, prácticamente la parte hermana de esta parte de geografía, está en Sudáfrica, Ciudad del Cabo precisamente, y bueno, es una geografía fantástica, que viendo la sierra de refilón, con el arrobre, la parte final del espinal de Argentina, que termina ahí, y bueno, y toda la llanura, y los bosques, y la quebrada, y los valles, y los animales, es la África bonaerense como llamó la nota, y la verdad que Marley se volvió loco porque dijo, no puedo creer esto, y estaba rodeado en un momento haciendo la nota, rodeado de ciervo por todos lados, y la verdad que le gustó muchísimo, cuando terminamos, bueno, el productor, uno de los productores de ellos, se llama Fernando Colombo, un divino, un capo total, que es la mano derecha, digamos, en todas las salidas que hace él, me decía que, Javier, hoy hiciste un show, me dijo, ¿no? Que bueno, justamente de eso se trata, ¿no es cierto? De hacer un espectáculo con la naturaleza, ese es mi eslogan, tierra a ventana, espectáculos con la naturaleza. Bueno, y mañana lo vamos a poder disfrutar por la pantalla de Telefe. Muchísimas gracias, Javier, por estos minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, por estos minutos. No, gracias a ustedes por el llamado, y bueno, gracias por siempre estar atento a todas las novedades de la comarca, que con los pueblos vecinos que tenemos, como Suárez y Pringles, siempre estamos en pos del turismo, para que la gente conozca que tenemos una riqueza fantástica. Visítenos, arroba tierra a ventana, es mi Instagram, si me permitís. Ahí pueden encontrar toda la información de esto y de todo. Así que mañana a 10 y media los espero por la pantalla de Telefe, para que disfruten un poquito a ver esta escena que hicimos por Cierra la Ventana con Marley. Lo vamos a estar viendo, muchas gracias. Lo vamos a estar viendo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Saludos.